Bueno, interesante lo que nos plantea esta cuestión de lograr ver las sutilezas, digámoslo así, de la música melódica. La música que no tiene especial densidad ni de contrapunto, ni de armonía en muchas partes, como es el caso de la música de S.O.R., sino que tiene una especial atención a la cuestión melódica. Entonces, como tiene una especial atención a la cuestión melódica, la parte de acompañamiento normalmente no es particularmente densa o compleja desde el punto de vista de lo polifónico, pero puede tener complejidades rítmicas. Y no rítmicas porque el ritmo sea difícil, sino porque lo que uno tiene que lograr tiene sutilezas. Entonces, Facundo, ¿estás ahí? Sí, claro, estoy acá, estoy dándole. ¿Estás dándole? La agarré hace poquito, la había visto un poquito, la agarré ahora, lunes, martes, un poquito. Y sí, yo no estaba soltando, sino que estaba como apagando. Esa es una buena opción también, el soltar un poquito al dedo, pero estaba apagando porque como el pulgar va apoyado, en el momento que resbaló el DO, digamos, la quinta a la cuarta, cuando suena el sol, movía un poquitito para atrás el pulgar, entonces cortaba el sonido para no se mantuviera. Sin duda, es una posibilidad. Sin duda que eso que vos estás mencionando es una posibilidad. Yo elegiría otra, y te explico por qué. ¿Soltar? Sí, pero te lo voy a fundamentar. Nosotros tenemos que lograr que haya un interés en el color y en el desarrollo de la voz de arriba. Entonces, la mano derecha, el mayor en particular, tiene que estar ocupado de generar un muy buen sonido en la voz de arriba. Por lo tanto, si vos además estás haciendo trabajar al pulgar para otra función, yo preferiría dejarlo al pulgar con menos trabajo y ocuparme más del mayor. Y la mano izquierda la ocupo, porque no es difícil esto de apretar y soltar, o sea, es solamente aflojar levemente la presión. Sí. ¿Está bien? Bueno, ¿podemos escucharte tocarlo? ¿Sí? Va, va a ser un poquito horrible, pero hago lo que puedo. ¿Hasta dónde sigas? Tenía hasta la modulación del mi menor, y cuando llega re mayor tengo bastantes conflictos con respecto a la digitación. Porque ahora, ¿viste el modulo ahí en el, donde está el fortísimo, que hace, va mi menor? Y ahí me generó dudas la digitación, ahí resolví. Y después, cuando pasa re mayor, después de cuando aparece el piano, más adelante, cuando aparece el piano, ahí, acá, a la mitad de la... Ahí está. Re do, re do, la si, sol, sol, la, fa. Sí, 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 sí. Ahí, ahí tengo ciertas dudas, ciertas dudas, porque en realidad hay como varias formas de hacerlo. Yo pensaba hacerlo en... Bueno, de primera, 4, 2, 1, 4, en la segunda. Pará, 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 dice re do, la si, vos estás tocando re do, si. Sí, perdón. Ahí va. Eso. Sí. Y ahí... Tengo que venir a sexta y segunda. Es lo que me queda más cerca. A ver, voy a tratar de verte tu mano derecha. Sí, mirá. Vale, un poquito. Dame un segundo, para ver. No, te voy a... Hacerme... Compartí la pantalla a vos. Ahora estamos con la pantalla de ese segundo, ¿sí? Compartí la voz. Ah, comparto mi pantalla, pero no puedo. Sí, te acabo de hacer un fictito. Comparto lo que hay. No, te acabo de hacer un fictito. Pero si puedo compartir pantalla, que... Ah, así me ven, no más. Para ver el... Sí, porque si no, no veo tu mano izquierda. A ver. ¿La ven o no la ven ahí? No, veo tu... Veo tu pantalla, para. Claro, por eso. Qué complicado. No sé cómo se hace. Pará, 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 pará. Por eso que quiero ver la ven. Ahí, ahí, ¿me ves? Ahora sí. Sí. Y si haces doble clic, me piñas. Si haces doble clic, te queda grande la pantalla. Ya te tengo, te tengo. Te estoy viendo. Ahí va. No, lo que estoy diciendo es que ahí, que hace el... Ahí, ¿verdad? Entonces. Yo acá, lo que estaba haciendo es que en el momento que está sonando el sí, ya voy arrimando los dos dedos para caer acá. Sí, tiene lógica. Lo que pasa es que me queda el arrastre del dos, pero bueno. Sí. Lo mismo. Voy a ver de vuelta, porque hace lo lento, debo dejar mientras yo pienso. Dale. Dale. Perdón. Perdón. Dame un segundo. Vuelvo. Para, para, dame un segundo. Dame un segundo que tengo una idea. Pero tengo que buscarla. Dale. 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 ¡Gracias! Porque también había pensado arrastrar el dedo 4 para tenerlo como guía, pero me queda demasiado el arrastre. ¿Se entiende? En vez de hacerlo en 4, 2, 1, hacerlo así, con 3, 1... No, eso no. Es la segunda, pero me parece demasiado circense. Más que circense, no es cosa de la época. A ver, ahora vos estás compartiendo... No, no. Simplemente estoy acá y estoy piñado. Ahora voy a buscar el lugar que vos decías. Tengo una noticia muy fea para darte. ¿Cuál? Muy fea. ¿Estás preparado? Decime. Y miren, a ver... Me ven a mí, voy a piñarme a mí. Sí. Anclar... Acá me ven, ¿cierto? Sí, te vemos la cara. Lo lamento tanto. Bueno, eso se toca así. ¡Ay, no me digas! Yo te dije que era fea la noticia. Es fea la noticia. O sea, esto se puede hacer con una guitarra moderna, siempre y cuando la guitarra no tenga... O sea, no esté muy separada la sexta cuerda del borde. Con esta se puede. Con esta se puede, mirá. Esta es la chiquita. Con esta se puede. Pero es una porquería, ¿no? No, está medio separada. Ah, sí. Sí, tenés razón. Comparado con esa, no. Este es feo. Yo diría, cosa que esto se parece un poco a cosas que están en el tercer movimiento de la sonatina Opus 15 de Giuliani. Que se hacen, digamos... No, ojo, Osvaldo no está pulsando el pulgar de la mano izquierda, está pisando. Sí. Y está en el método esto. Déjame que me fije. Sí. Permitime que comparta la pantalla. Te lo voy a... Ah, necesito que me pases la... Ok. Segundo. De... More. ¿Cómo es esto? Recon, Node, ResetDefault. ¿Cómo se hace? Eh... En donde está participantes. Sí. Me ves a mi, y los tres puntitos. Sí, ahí ya. Y ahí te paso el host. Donde estás. Rename. Re-remove. Report. Me host. Ok. Gabriel, te hago una pregunta. Sí, sí. ¿De dónde viene esto de usar el dedo pulgar de mano izquierda para apoyar? Y cuándo se deja de usar? Eh... Yo no sé si esta técnica es anterior a la técnica de los italianos de la guitarra de seis cuerdas. No... No me consta que haya en ninguna fuente de laud, ni de viguela, ni nada parecido el uso del pulgar por el lado de atrás del mango. No me consta, eh. O sea... Quiero decir, no estoy en condiciones de decir que no hay ninguna fuente. Yo no lo conozco. Pero sí sé que los italianos y los vieneses utilizaban frecuentemente el pulgar. Acá lo pueden ver. Esto está en la página, en el método. Estoy en pantalla también del método. Página 20. Sí. O sea, página 10 del libro. Nos servimos también a veces del pulgar de la mano, de esta mano, está hablando de la mano izquierda, para digitar algunas notas en la sexta cuerda por el lado opuesto a los otros dedos. ¿Está bien? O sea, no lo inventé yo. Está en el método. Claro. Sí. Esta... Perdón. Es que sí, generalmente en los conservatorios o escuelas de música, pues te dicen que el pulgar nunca debe pulsar, ¿no? Entonces me pareció interesante que ver casi pues ya, digan como que sí, ¿no? En los conservatorios y las escuelas de música no siempre enseñan, no enseñan solamente verdades. Y además también te enseñan a que de ninguna manera tenés que repetir dedos de la mano derecha. ¿No? ¿Verdad que te enseñan eso? Bueno. Claro. Bueno, ahora. Veamos. Yo repito, dedo a cara de perro cuando tengo que... No, hay que repetir. De hecho, acá tengo también un tema de repetición de dedos que tengo una duda y este... Claro, déjame, Facundo, déjame responderte. Sí, 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 sí. Lo comentaba. Viendo esto de... No siempre crean todo lo que enseñan en los conservatorios. Bueno, acá tienen esta nota que está... No la inventó Carcassi. Está también en el método de Caruli, está en los métodos vieneses. Está en el método de Giuliani, el uso del pulgar de atrás. Está criticado por Sor, el método de Sor, lo cual significa que si está criticado es que haya gente que lo usaba. Y la crítica de Sor es infundada, quiero decir. Yo adoro a Sor, pero la crítica de Sor es infundada, es incorrecta. Y acá, a ver, por ejemplo... ¿Por qué, Gabriel? Ahora voy, mirá. Respecto a la repetición de dedos. Arpegio número 17. ¿Qué ven acá? Repetición de anular. Sí, vamos a ver. ¿Está bien? Sí. No lo inventé yo. Les voy a seguir mostrando ejemplos de cosas que... No creerles algo al conservatorio. Método de Giuliani. A ver, ¿dónde está? No. Está en otro carpeta. Métodos... Giuliani. ¿Dónde está Giuliani? Acá está. Este es el método de Giuliani. Quiero que miremos... Antes... Perdón, que voy a... Quiero ahondar en este tema. Me parece muy importante ahondar en este tema, porque es importante que ustedes, cuando van a discutir con los criterios que aprenden en el conservatorio, sepan cómo fundamentarlos. Porque no es discutir porque sí. Hay criterios que uno aprende, así, dogmas que son útiles y que hay que respetar y aprender, pero otros que no. Por ejemplo, Giuliani nos da este estudio para hacer saltando con el pulgar y el índice, solamente. No cambiando de dedos. Luego, para seguir con Giuliani, simplemente seguir con Giuliani... Había uno que tenía el anular repetido, que lo estoy buscando. Bueno, hay 120, así que imagínense, me voy a demorar un tiempo, no lo busco. Pero hay arpegios que tiene el anular repetido también en Giuliani, no solamente en Carcassi. Luego... Ejercicios de terceras y sextas, ¿no? Como estos. El bajo, el pulgar... Pulgar en la plica para abajo y en la plica para arriba, ¿qué nos dice acá? Dice... En tutti questi esempi... Esempi... De la seconda parte... Y basi choe... Le noto... Quiere de la coda... Disotto... Si tocano con el poliche... Y la altra... Disopra con el poliche... Con el índice de la mano destra. O sea, en todos los ejemplos de esta segunda parte, las notas que están con la plica para abajo, se tocan con el pulgar y la de plica para arriba, se tocan con el índice de la mano derecha. O sea, nada de alternar de dedos. Y si a alguien no le gusta, que vaya a discutirlo con Giuliani. Que inventó este tipo de ejercicios, además. Luego, para seguir con Giuliani, para no ir al método de Aguado, que tiene rarezas más importantes... Vamos a ver... No, este... Acá no. Sí, ¿por qué no? Acá puede ser. Miren cómo está digitada este pasaje. Índice, mayor, mayor, índice. Índice, mayor, mayor, mayor. Índice, mayor, anular, anular. Repitido, anular. Ahora, índice, índice, índice. Tres índices seguidos, perdón. Y lo digitó Giuliani, ¿eh? No lo inventé yo. Acá, otra vez. Dos índices seguidos. ¿Por qué lo hace? No sé, pero lo hace. ¿Y dónde es que no se puede repetir? ¿Dónde es que hay que ser obsesivo en la no repetición? Acá. Y lo explica. Para pulsar detalle, o sea, con las notas bien separadas, con la más grande velocidad, sin cansar la mano derecha por la frecuente repetición de los sonidos, uno utilizará alternativamente el índice y el dedo del medio, o sea, el medio, según la indicación de los signos. O sea, uno no tiene que repetir dedos cuando tiene un pasaje en el cual tiene más rapidez en el desarrollo melódico. Ahí tiene que ser muy cuidadoso no repetir dedos. Giuliani. ¿Anular repetido? Ojo, yo no lo haría, ¿eh? A mí no me gustan estas digitaciones el uso de tanto anular, para nada. Pero simplemente muestro elementos de juicio para que tengan, necesariamente hay que discutir estos dogmas. ¿Cuándo es que no puedo repetir dedos? Si me permiten, voy a incorporarlo a Aguado, porque el método de Aguado tiene otras cosas que necesitamos ver para pensar, para flexibilizar nuestra cabeza. El método de Aguado es un método monumental. Tengo que ir un poquito más adelante. Miren acá. Índice, índice. Y acá. Repito el índice, después toco mayor, después repito el índice. Y en la figura esta, corchea con puntillo, semicorchea, se hace siempre con el índice repetido. Yo lo que les puedo asegurar es que esto, tocado de esta manera, suena diferente que si alternamos dedos. Y la riqueza en la música depende de la diferencia. Entonces, si uno incorpora recursos, es lo que te explicaba antes Bautista, incorporar recursos no destruye los anteriores. Incorpora flexibilidad. Hay que estudiar con todas las formas posibles. No pensando que hay una mejor. Hay una que es mejor para determinados resultados. Por ejemplo, ¿yo quiero tocar esta música de Aguado o tengo que utilizar la técnica de Aguado? Y aprenderme estos recursos. ¿Por qué? Porque suena diferente. Claro, entiendo. Sí, me parece que, Juan Pablo, vos me hacías una pregunta, ¿puede ser? O no sé quién, había otra persona que me preguntó algo que lo dejé colgado cuando hice intervenir estos métodos. Sí. 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 Puede ser que allá en Diabeli. Diabeli tiene una sede de estudios sistemáticos también y Diabeli utilizaba el pulgar en la sexta cuerda. Pero la verdad que yo no miré si había algún lugar específicamente al cual te pudieras referir para aprender esa técnica. Me refiero a un estudio particular o un método particular que tenga estudios. No lo sé. Sé que este pasaje está pensado de esa forma. Pero se puede tocar de otra forma también. Claro. Perdón. Sí. No, que me preguntaba esto, si bien viene de larga data, ¿cuándo es que esto se deja de usar? Y un poco lo que contaba recién, que Sor mismo criticó esta forma, que decía que era infundada o que... Ahí está. Esa es la pregunta, correcto. La crítica que Sor hace, o sea, es una crítica que tiene que ver con un montón de factores que a Sor no le gustaba la música italiana de guitarra. O sea, no le gustaba esta música compuesta donde había fundamentalmente melodía con acompañamiento. A él le gustaba la música que tenía más voces. Eso uno lo puede ver. En la música de Sor siempre hay como mínimo tres voces. Y él aprecia entonces ese tipo de búsqueda, la búsqueda de la polifonía. Eso se entronca con la música francesa del siglo XVIII, un poquito con la música vienesa, con Mozart, Haydn, con la música religiosa sobre todo. Porque él estudió, en la escolaría de Montserrat, estudió música religiosa con la tradición de estudiar la armonía a cuatro partes. Entonces estudiaba la armonía a cuatro partes y ya formatea la cabeza para que la textura en la música sea más densa. Entonces a él la música hecha a dos voces no le gustaba. Le parecía música tonta y poco sustancial. Entonces él tiene una pelea con la estética de la guitarra de su tiempo, en realidad, que tiene que ver bastante con lo que hacía Carcassi. O sea, Carcassi, el Sor tenía bastante aprecio por Carcassi, porque Carcassi tocaba bien el piano también. Entonces en una parte en su método le dice a Carcassi, se lo dice más o menos, no es que es tan evidente. Dice que no entiendo cómo puede ser que haya gente que, teniendo buen oficio de compositor, sabiendo bien las reglas de la composición, elija hacer música muy barata. Y después tiene una llamadita, un asterisco al pie de página, donde dice Carcassi. O sea, el buen oficio que tenía Carcassi era que tocaba bien el piano. Entonces conocía bien la armonía Carcassi. Pero la música que él hacía para guitarra es la música que tenía que ver con el tipo de cultura de la gente a la cual él se dirigía. A la gente que le compraba su música, que le gustaba la música, la manera de tocar de él. Y era un maestro en eso. Y la manera de tocar de Carcassi, el tipo de música que él hacía, se vincula con una tradición que, en buena medida, el representante más notorio de esa tradición es Carulli. Y los tipos que inventan tocar con el pulgar por detrás del mango, como yo lo hice recién, son precisamente Carulli, no sé si es el Carulli que lo inventó, pero son los guitaristas de la generación de Carulli o de Von Kahl, digamos, de Molitor en Viena, que los guitaristas vieneses también tocaban con esa técnica. En la medida en que la guitarra dejó de tener trascendencia en los entornos culturales vienes y parisino, o sea, en la medida en que las grandes figuras de la guitarra empezaron a ser o muy viejos o a morirse, por la década de 1850, la guitarra en esos entornos, tanto en París como en Viena, empezó a perder trascendencia. Y quedaban ciertas figuras famosas, una de ellas era Sor, que estaba muerto, pero era famoso y tenía un discípulo notorio, importante, que era Coste. Y Sor desarrolla un tipo de técnica en el cual necesita que las cuerdas estén más separadas en el mango. O sea, una guitarra como la mía, tocar música de Sor es muy difícil, porque las cuerdas están muy pegadas, están muy juntitas, como una guitarra eléctrica, el mango es muy delgado. Entonces, todo el desarrollo de la parte acórdica, que es imprescindible para la música de Sor, se hace muy difícil, porque es muy difícil meter todos los dedos juntos. Para poder meter todos los dedos juntos, tienes que tener las cuerdas un poco más espaciadas. Entonces, las guitarras de la escuela de Sor y también de Aguado, tienen las cuerdas más separadas. Por lo tanto, tocar con el pulgar arriba es mucho más riesgoso para la salud de la mano. Ese es el motivo principal por el cual Sor no usa el pulgar. Y la excusa que da en su método es una excusa falsa, porque pone un ejemplo falso para decir por qué no hace falta tocar con el pulgar. Pone un ejemplo que es como buscar una excusa que no sirve para nada, digamos. Porque lo cierto es que los guitarristas italianos y los vieneses que usaban el pulgar para atrás, no se mandaban errores de octavas paralelas, que es lo que Sor dice, que uno nunca va a necesitar usar el pulgar, porque el pulgar únicamente lo utilizaría para hacer un movimiento de octavas paralelas entre la sexta cuerda y la primera cuerda. Pero no es para eso que lo usaban los italianos al pulgar atrás. Como de hecho no lo usa Juli Carcassi en esta zonatina. No es para eso. O sea que el argumento que pone Sor es falso. Y la crítica tiene que ver más con un desagrado que tiene Sor hacia el tipo de música que hacían los italianos. ¿Cuándo se deja de usar? Yo creo que se deja de usar en la medida que la guitarra y el repertorio de guitarra de clásico romántico, como este que estamos tomando ahora, empieza a pasar de moda. Ahora, en Mertz todavía se usa eso. No sé si conocen, hay una pieza que se llama Am Malvina, hermosísima, de la colección Bardenklenge, de Mertz, que tenés que usar el pulgar ahí atrás. Se puede reemplazar, se puede hacer de otra forma, pero está pensado para eso. Hay un pasaje que está pensado específicamente para tocar con el pulgar allá atrás. O sea que hasta Mertz, que es un tipo de generación posterior a Sor, es un tipo que se murió en 1851, pero se murió muy joven, él utilizaba esa técnica. Pero los guitaristas de la segunda mitad del siglo XIX, que ya son mucho menos trascendentes en términos de su producción, haciendo algunas pocas excepciones, como en el caso de Coste, que es un guitarista brillante, pero ya no utilizaban esa técnica. Esa técnica está vinculada con un momento de la cultura. La guitarra no cambió tanto. Eso es otra cosa mitológica. La guitarra... Primero, las guitarras estilo Torres, parecidas a las guitarras modernas, ya existían a principios del siglo XIX, que son las guitarras panormo españolas, que a Sor le gustaban, suenan muy bien, y son casi iguales a una guitarra Torres, casi igual. La caja de la Torres es más grande, pero las cuerdas miden lo mismo, las distancias son iguales, tiene abanico en el interior. O sea, hay un tema de mitología respecto de los cambios en la guitarra. Las guitarras del estilo de las panormo, que uno ya tiene guitarras de 1820, guitarras con abanico, con el mango más ancho, con más separadas las cuerdas, que como le gustaba a Sor, eso ya en 1820 ya había. O sea, que el cambio de las guitarras no tiene que ver con la mejoría, digamos. No mejoraron las guitarras. Cambió el tipo de estéticas, se empezaron a imponer más las guitarras de estilo español. Tal vez porque la guitarra en sí, como instrumento de la música hogareña, empezó a ceder lugar frente al piano en la segunda mitad del siglo XIX, porque los pianos se abarataron. Se logró hacer una... se mecanizó la construcción de piano, y se logró poder tener pianos hogareños bien hechos, digamos, prácticos, sonoros, a un precio más reducido. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O cuestión? Bueno, les abrimos la cuestión muy breve. Me gustaría, si podés Facundo, grabá hasta donde llegues, no importa que esté perfecto, porque es más... No, tenía un par de duditas más, pero las tiramos y chau. En la parte de mi menor, en la excitación, es una cosita más, y las tiro y veo. Estoy metiendo un poquito de fruta. Pero está, ya lo del pulgar me rompió la cabeza. No lo voy a hacer con el pulgar porque no puedo hacerlo acá. Lo voy a hacer como pueda. Voy a tratar. No, pero se puede hacer. Yo no le pondría... le pondría el dedo 1 en la sexta. Ah, claro. Lo que pasa es que yo, como vengo de acá, saltar al 1 me parece más violento que hacerlo con el 2. Pero vos podés, no, podés utilizar la ceja. La ceja. La ceja. Es una ceja circulada. Claro. Claro. Y ahí levanto. Sí, claro. Y el 2. Bien. Seguro, eso. Eso es casi igual a un momento de la segunda... del segundo movimiento... No, del tercer movimiento de la zonatina... de la gran zonata brillante Opus 15 de Julián. Y ahora... Después creo que ya no hay muchas más dudas. Viene la... esa parte de cita, que esa no tengo tantos problemas con la digitación. Y de... En cuenta... Tené en cuenta que estás hablando de un alegreto. Sí, 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 sí. Ahora lo estoy pasando por arriba para no quedarme en las partes, nomás que te decía. Y lo otro, y ya no te molesto más, es que al principio, yo entiendo que cuando va el mi menor, que aparece el dedo 4, está haciendo cambio de posición, ¿no? O sea... Pero me estás hablando y yo no la tengo en la vista la obra, pero... Ah, perfecto. Eh... Qué raro, ¿no? Ahí tengo... Ahí tengo... Eso es raro, porque... Dice dedo 4 y te tira a ir acá. Sí. Sí. Pero... Creo que queda mucho más orgánico. Esto es mi duda. Acá... Salto con el 4... Me quedo en la ceja... Y ya me queda acá esto. Perfecto. Para, 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 repete... ¿Qué hago el...? Para un cachito, para. Sí. A ver, de vuelta, por favor. Sí, claro. 4, 3... Sí. ¿Sí? Me voy a la otra posición. Sí, seguro. Con 4... ¿Está? Me viene la ceja 5 acá, divino. Sí. 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 Y acá ya me queda... Seguro. Claro. ¿No? Y después de acá, lo otro que tengo como duda, pero creo que lo resuelvo de esta manera, es acá. Hacerlo desde acá, en vez de hacerlo... No, seguro. Sin saltar nada. Prefiero saltar una vez. Porque acá ya voy acá. Seguro. Un solo. Un solo salto. Sí. Tata, perfecto. Tata, esa es como... Pulgar en la sexta... Espera. A ver... Gracias. Sí, hay que doblarlo, no se puede poner derecho porque no es elevando el codo, es... Claro, se mantiene la posición, digamos, bien de la muñeca y lo doblas. Sí, porque de hecho con los otros dedos hay que seguir tocando. Claro, que ya te deja los dedos todos arrugados eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que tengan en cuenta que el mango de esta guitarra es bastante más angosto que el de una guitarra moderna. O sea que igual esto se puede hacer, yo lo he probado con guitarra moderna también se puede, pero yo tengo dedos largos. Hay una cuestión que es muy crucial que es la separación que tiene la cuerda respecto del borde. Ustedes fíjense que está muy junto al borde, porque esta guitarra está diseñada para esta técnica.